Música ¿Qué tal amigos de Notips de Fútbol? Espero que se encuentren súper súper bien El día de ayer se armó un versos de la LIMX femenina Así que el día de hoy toca enfrentar a dos machos Alpa, pelo, en pecho, lomo, plateado Este fin de semana se enfrentan los diablos de Toluca contra la máquina Pero bueno, así que empecemos con este verso Alfredo Talavera contra Jesús Corona Alfredo Talavera juega con los diablos de Toluca desde el 2009 Portando el número uno en camiseta Mientras que Chuy Corona, arquero de la máquina También está desde el 2009 Con número uno en camiseta Y vean esto que es demasiado curioso Ambos porteros fueron presentados con dichos equipos el mismo día Esto fue el primero de julio del 2009 Qué curioso, ¿no? Ambos porteros, ambos el uno Y presentados el mismo día Me estás diciendo que existe un multiverso en el fútbol Y seguimos con las casualidades Ambos porteros son diez ¿Y pensaban que era todo? No No Ambos jugadores están valuados en un millón de euros La única diferencia es que Talavera es dos años menos Así que no pueden ser si a meses o algo parecido Ambos jugadores en su carrera solamente han estado en México Pero vean esta casualidad Ambos iniciaron en equipos tapatíos Talavera ha estado en tres equipos de la liga Chivas, Tigres y ahora Toluca Por su parte Corona también ha estado en tres equipos de la liga Atlas, los olvidados Tecos y ahora Cruz Azul Que también se va a olvidar pronto La verdad es que aquí muy parejitos, ¿eh? Talavera cuenta con cuatro campeonatos en toda su carrera En donde dos de ellos han sido con Toluca Por su parte Corona cuenta con cinco Donde el más destacado en toda su carrera sin duda es La medalla olímpica de Londres 2012 Sin duda punto para Chuy Corona Ya que podemos catalogarlo como el máximo logro del fútbol mexicano Ambos jugadores son seleccionados nacionales Pero lamentablemente ninguno de los dos ha sido considerado como el portero indiscutible Ya que si Corona llega a tener la oportunidad Memo Choa llega Y cuando le llega la oportunidad a Talavera Corona es el elegido Y bueno amigos, este versus como pueden darse cuenta Estuvo demasiado parejito De hecho había un poco de coincidencias algo increíbles Yo creo que sí existe un multiverso Yo creo que sí existe un multiverso Pero bueno, tomemos la decisión Sin duda yo me quedo con Chuy Corona Porque ha sido el más experimentado Y ha tenido grandes actuaciones Tanto en selección mexicana Como con la máquina Pero aún así hay que destacar la gran trayectoria de Talavera Y bueno amigos, están conmigo en esta decisión Si es que no, déjenlo aquí en los comentarios para que los lean Espero que les haya gustado muchísimo este versus No olviden dejar su poderoso like Suscribirse al canal Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video Bye bye